El pequeño pueblo mexicano de San Juan Parangaricutiro quedó completamente enterrado bajo la lava tras una erupción volcánica que duró ocho años. El único edificio que sobrevivió fue la iglesia. Una iglesia es lo único que queda del pueblo de San Juan Parangaricutiro, situado en el estado mexicano de Michoacán, informa Daily Mail. El pueblo quedó completamente destruido después de la erupción del volcán de Paricutín, que empezó en 1943. Durante los ocho años siguientes, la lava fluía libremente, enterrando poco a poco el pueblo bajo una capa de rocas volcánicas. No obstante, la iglesia fue la única construcción que sobrevivió. Algunos piensan que pudo resistir la lava gracias a un poder superior, aunque otros subrayan la alta calidad del material utilizado para su construcción. Ahora, las fotografías muestran el gran contraste entre la tierra estéril llena de rocas y el edificio sagrado. La erupción del volcán de Paricutín fue única y su evolución ha sido observada y estudiada en detalle. No falta quienes consideran este volcán una de las maravillas naturales del mundo.